Hablamos con Pachi Collado, que nos da consejos y tips para un maquillaje de día y también de noche. Hola gente de Planar TV, yo soy Pachi Collado, soy la maquilladora del programa. Hoy la idea es darles algunos tips y consejos de lo que es la tendencia de maquillaje de esta temporada para casamientos de día y de noche. Como un básico a tener en cuenta, esta temporada, así como durante el verano nos hemos cuidado la piel de los rayos del sol, en esta temporada nos tenemos que cuidar de lo que es el frío. Entonces siempre hidratárnosla, nutrirla para que no tengamos consecuencias negativas a la hora de llegar al verano. En lo que es maquillaje de día, los casamientos generalmente son... También tiene que ser así. No tenemos que caer en el peligro de excedernos en lo que son los brillos, la máscara de pestañas, que a veces con el objetivo de intensificar la mirada, perdemos prolijidad y cuidado en lo que es el maquillaje. La base siempre tiene que estar muy acorde a lo que es el color natural de la piel. Una recomendación que tengo para hacerles es el uso de alguna esponja o alguna brocha para que la aplicación de la base sea más homogénea. Otra cuestión a tener en cuenta es que durante el día los brillos generalmente no nos favorecen en la mirada. Entonces siempre jugar con lo que son los colores o los tonos en texturas opacas. En lo que es maquillaje de noche, esta temporada se viene con todo. Hay un boom de color, de intensidades y de combinaciones. En esta temporada, más es más. Es decir, que el smokey que viene pisando fuerte desde las otras temporadas se expande, se va para arriba. Los márgenes son mucho más amplios. La mirada se abre con la depilación de las cejas que queden más prolijas, con el perfilado más amplio. El delineado por afuera, el ojo achinado ya no está en boga. Entonces lo ideal es ampliar la mirada. Y también combinar esa intensidad de la mirada con colores fuertes en la boca. La vedette es esa, la de combinar colores intensos en labios y miradas fuertes. Los vermellones, los rojos, los fucsia, los morados, los violetas. Hay que animarse, hay que animarse. Esta temporada permite probar con todo lo que es color. Y en los ojos, siempre el negro, el marrón de siempre, el gris, el verde musgo, el azul noche. Son muchas de las opciones que podemos jugar este invierno y este otoño para hacer que el maquillaje sea un protagonista, igual que la ropa o que el pelo y los zapatos. Una de las recomendaciones que en toda época y en toda temporada hay que tener en cuenta es la de no combinar lo que es el maquillaje con la ropa. ¿Por qué? Porque quitamos protagonismo tanto al maquillaje como a la ropa. Entonces siempre lo ideal es jugar con los complementarios, con los colores complementarios para que así se intensifique y se potencie el efecto que queremos lograr con la ropa y con el maquillaje. ¡Gracias!